En primera instancia que por supuesto el reclamo es sumamente legítimo, un peso 50 hoy es inviable, de modo que estoy totalmente de acuerdo en ese reclamo. Lo que yo veo que un reclamo puede llegar a feliz término en la medida que haya una uniformidad de criterio, que todos los productores puedan pensar lo mismo en sus medidas de acción, es decir, falta ese sentido de asociativismo, unos piensan una cosa, otros piensan otra, pero no hay realmente un asociativismo bien consolidado que permita ir a la mesa de negociaciones con una postura un poco más, te diría, viable o sólida, ¿no es cierto? Hay diferencias entre el productor grande y el chico. Yo lo que, no sé si llamarles diferencias, pero sí tienen intereses distintos, tienen mecánicas productivas distintas, alternativas distintas, necesidades distintas, estructuras productivas distintas, entonces eso hace que no sea un grupo homogéneo y que diga, bueno, vamos con estos objetivos a tratar de mejorar este aspecto del precio de la leche, que es verdad, 1.50 es un precio irrelevante comparado con los precios que llega a acceder el consumidor final. Y lo que sucede es que algunos no quieren que el Estado intervenga, ¿no es cierto? Quieren que el libre mercado, la oferta y la demanda, regule el precio. Otros que si ven que el Estado interviene, dicen, bueno, estamos en un país demasiado estatista. Bueno, entonces, primero se van a tener que poner de acuerdo con eso también, si quieren que el Estado intervenga o no. ¿Cómo se manejan en el exterior? Que usted tiene experiencia, Miguel, en ese sentido. Las asociaciones productivas en los países desarrollados son muy fuertes. Los productores tanto de leche como de carne tienen fuertes asociaciones gremiales que no los van a pasar por arriba. Entonces, eso, los años que tienen de experiencia y de lucha, y teniendo en cuenta que tienen menos recursos naturales que nosotros, los ha hecho... Optimizar la protesta, podemos decirlo. Sí, exactamente. Y ser muy fuertes gremialmente. Esa es una de las lógicas de este problema. Que realmente, bueno, todos somos conscientes que Tranquilauken tiene un fuerte sector lechero que es un generador de mano de obra potencial. Y nos gustaría que pueda resolverse cuanto antes este problema.